hola hola chicas y chicos cómo están muy buen día gracias por darle clic a este pequeño vídeo aquí quiero compartir aquí quiero compartir con ustedes estos dos últimos glitter swap que me han llegado estos me llegaron el día sábado me parece si fue el sábado y quiero compartir con ustedes lo que me llegó este es del canal de nuestra amiga creaciones louis así la van a encontrar en aquí en youtube como como aparece aquí creaciones louis así encuentra su canal y pues bueno ella nos estuvo mandando aquí dentro miren las bolsitas que hermosas se ven así es como ya lo mandó trae su mix y su decoración este glitter que ella puso de decoración está bien bonito yo tengo y se mira súper súper bello y cuando lo aplican a las uñas está muy padre aquí ella me mandó pues lo que es el dinero para su envío y este lo voy a abrir porque pues ella me dijo que este era para mí aquí me mandó miren esta plaquita para poner la pintura o poner cositas así que luego estamos haciendo mano alzada me parece que es para eso está bien bonita parece de mar se mira muy padre de acuerdo con el tema del verano ella lo puso acá déjenme ver qué que dice la notita dice amiga sé que no es mucho pero va con mucho cariño espero te guste bendiciones creaciones louis muchísimas gracias de verdad que gracias por participar créanme que con eso yo me doy por bien servida por participar este es el que les digo yo tengo de este también y está bien hermoso de verdad que este me encanta por él el tono que tiene que cambiar y ella puso de estas figuritas también miren qué hermosas están y puso su mix este es el mix que ella realizó está bien bonito parece el mar del océano las estrellas de mar pues van bien acorde con el mix y también puso glitter esa es la decoración que ella puso están bien bonitos o miren esta no la había visto miren qué curioso miren esta cucharita qué curiosa está bien bonita bien 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 bonita muchas gracias para los pigmentos para la medida de los pigmentos está muy buena esa muchísimas gracias amiga por participar el canal de ella pues la encuentran así como creaciones louis aquí también me mandó su sobre para enviarle su swap de regreso y muchísimas muchísimas gracias por entrar a este swap de verano la otra persona que me lo envió es ana laura ana laura muñoz desde california y viene así cerrado vamos a vamos a agarrar unas tijeras para abrir esto vamos a abrirlo desde acá arriba con cuidado vamos a abrirlo ok y aquí adentro viene ay dios viene bien apretado ok 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 aquí viene otro sobre y acá adentro viene ahí se pegó su sobre para enviárselo de regreso enviarle su swap de regreso ok y vamos a abrir aquí donde ella mandó el mix ahora sí que ella lo mandó bien envuelto vamos a a cortarle aquí déjenme un chancecito ok ahí ya lo cortamos y ya les iba a decir viene dentro de otro sobrino no es cierto no es cierto ok hay amiga que tantas cosas mandaste que miren estas bolsitas miren cómo lo envió qué curioso qué curioso déjenme despegar porque aquí se pegó el el sobre con el otro sobre ahí está ok aquí viene otro sobre tú sí que le metiste sobre tras sobre tras sobre y parecía que no venía así ok miren ella miren cómo lo envió qué hermoso está miren qué chulada ella lo puso así en bolsitas como de mochilas pero son llaveros y adentro ya puso su mix puso una placa para medir puso stickers ella lo puso variado miren qué padres están las mochilitas esta es una bolsita miren vienen diferentes mochilas bolsas estás como una maleta así es como están son 45 también se mira bien curiosa y 6 miren esta es la plaquita medidora que les les mencioné que ya le puso para que miramos cuánto de qué largo están las sueñas esta venía afuera no sé si será que se le salió alguna esto se está despegando yo lo voy a yo se lo voy a pegar aquí ok vamos a ver qué viene acá y aquí revolviendo todo vamos a ver qué viene acá vamos a destapar esto y aquí 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 ahí listo ok aquí nos envió ella déjenme poner que tengo muchas cosas aquí en la mesa y todo se me revuelve me envió dice depilador de pedicura o miren qué bono está esto yo no los había visto muchísimas gracias miren estas cositas yo nunca las había visto antes había visto para las cejas pero no para los pies que padre está muchas 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 gracias a la laura muchas gracias miren también esta pluma que ella me mandó yo digo que es pluma vamos a buscarle acá ok miren acá está la pluma es un lapicito muy delgado viene así es una rosa se me figura como la película de la bella y la bestia esto parece como para tinta china muy finito muy finito está muy muy bonito muchísimas gracias a la laura acá ella me mandó o miren estos son los famosos geles de mis cherry yo los he escuchado mucho pero yo no los he probado en lo personal no había probado nunca uno aquí ya me está mandando este muchas gracias voy a estarlo probando ya que me han preguntado mucho por estos geles pero yo si no tenía el placer de haber trabajado con ellos muchas gracias a la obra es un tono negro ya lo estaré probando y les estaré dando mi punto de vista ella me mandó esta seda de regalo muchas gracias seda papel seda en de rosas miren qué hermoso está hace mucho tiempo la seda se utilizaba bastante y ahorita nuevamente se está volviendo a utilizar la seda así que las sedas que tenemos ahí guardadas a sacarlas nuevamente miren también me mandó en tono blanco muchas muchas gracias vamos a aprobarlos miren aquí está hoy este sí está súper blanco 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 muchas gracias voy a estarlos probando los mis cherry tan famosos que los he escuchado nombrar bastante me mandó esta colección miren qué hermosa está dice de tiles wow nice 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 colección dream esta colección es tuya amiga miren qué hermosa está pueden ver ahí los tonos ojalá si puedan apreciar los tonos hay alejando moviendo y ojalá puedan apreciar los tonos pero miren qué hermosa está y viene un frasquito con glitter aquí adentro qué linda presentación me encantó me gusta cómo se ve dime si es tuya o esta es de no no creo que sea de de ricky lara porque tiene blg pero no sé quién sea la verdad ahí sí no sé si sea la tuya o sea de alguien más y acá vienen unos déjenme sacar ok ok eso es todo vienen unos unas decoraciones de las letras de louis vuitton esos están bien bonitos yo también tengo en otros tonos y este es en blanco y en azul y están muy muy buenos para hacerla para hacer las uñas con estos estos de preferencia van encapsulados a mí me gusta más como lucen encapsulados que pegados por encima y miren esto qué hermoso estoy segura que esto lo hizo ella mano esto lo hizo ella mano porque miren qué hermoso está este pincel es un liner miren qué bonito está y miren cómo lo puso de cristales está hermoso 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 muchísimas gracias a la laura muchas muchas gracias por los detalles ok ahora ya le agarré la forma es una placa medidora pero con forma de esmalte ven cómo tiene la forma el esmalte así lo hizo ella y ya de aquí pues nosotros medimos cuánto nos quedan las uñas está muy muy padre muchísimas gracias a laura gracias por todos los detalles los regalitos gracias por participar en el swap de verdad que me sorprendieron las cositas bien curiosas muchísimas gracias este se ha de haber salido de alguno voy a checar de dónde se salió y se lo voy a poner porque todas traen yo creo que se salió de esta todas traen su plaquita así que voy a estar checando de dónde se salió y se lo voy a estar poniendo ahí pues así es como lo mandaron creaciones louis y ana laura muchísimas gracias por participar aquí les comparto el vídeo de los que ella de los que ya ellas mandaron de su entrada su swap el swap se llama verano y pues ya lo cerramos nada más estoy esperando las últimas entradas para ya ya los voy a ir entregando poco a poco ya estoy trabajando en ello gracias por participar gracias por acompañarme a ver el vídeo de todas las creaciones hermosas que hicieron estas chicas muchísimas muchísimas gracias miren este trae aquí concha la con lo que le llaman la concha nácar ella le puso de decoración muchas gracias chicas nos estamos viendo en un próximo vídeo cuídense mucho que tengan un feliz lunes que dios me los cuida me los bendiga siempre nos vemos hasta la próxima bye